Música Hoy se casó el wind of the butcher Música Música Con el racafamón en la boda de la cera Ralléam por los rudos en la boda de la cera ¡Vaya por la luchosa! ¿Y dónde están las enteras? ¿Y dónde están los pinches matirones? Si vinieron, si vinieron a esta mujer ¡Voy a la vacarina! ¡Voy a la mujer! 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 Cuando nos regalamos la bola de la selva, allá por la ruta, la bola de la selva, allá por la lucha, la bolsa, y echa la bachadera con pan, por la fe. ¡Gracias por ver el video!